Desde los espacios educativos tenemos que aprender a incorporar la tecnología pero sin dejar de lado aspectos que son fundamentales en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces en la jornada vamos a conocer sobre lo tecnológico pero también sobre qué aspectos tenemos que tener en cuenta a la hora de esa introducción de la tecnología. Vamos a aprovechar también en el marco de la jornada a presentar el programa de redes temáticas académicas colaborativas que presenta el CIED como una estrategia para que los docentes reunidos en red por áreas temáticas, que se puedan reunir todos los que comparten un aspecto epistemológico disciplinar y que puedan compartir las experiencias de estrategias didácticas en ese espacio curricular utilizando la tecnología y utilizando estrategias pedagógicas. En la jornada nosotros tenemos un invitado especial de la Universidad de La Plata que es un especialista, es un experto en todo lo que es la inteligencia artificial y la creación de contenido educativo en inteligencia artificial. Nos vamos a reunir para conversar de cómo esto que surgió en el último tiempo que es la inteligencia artificial puede ser abordado desde la educación. Qué retos nos propone, qué problemas también nos propone y qué cosas ya se están haciendo, qué cosas podemos hacer y cómo podemos o no, que es una de las preguntas, integrarlo al currículo. Vamos a tratar de explicar cómo funciona una herramienta que es una de las más conocidas que es ChatGPT, pero en realidad cómo funcionan todas las herramientas que hacen inteligencia artificial y generan texto. Vamos a trabajar en esta primera etapa con estas herramientas y después vamos a empezar a abordar el tema de cómo podemos generar materiales educativos, digitales, con inteligencia artificial, para que ese proceso sea más corto y más amigable y cercano a los docentes. Gracias. 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 Gracias.